Segundo escrutador, 75.37% con propietarios, 18.21% con clientes generales, 5.05% con ciudadanas o ciudadanos tomados de la fila y 1.37% de las cartillas y funcionarios para el segundo escrutador. Para el tercer escrutador, con propietarios, 44.42%, con supleces generales, el 38.84%, ciudadanas o ciudadanos tomados de la fila, 9.16% y sin tercer escrutador, el 7.58%. Cabe recordar que las cartillas pueden ser integradas a partir de cuatro funcionarias o funcionarios. El total de ciudadanas y ciudadanos tomados de fila para efecto de la integración de las 950 casillas que fueron instaladas y en la cual se estuvo recabando la votación fue de 163 ciudadanas y ciudadanos tomados de la fila. A efecto de este segundo informe, ya con datos reportados de las 950 casillas, la representación es tanto de partidos políticos como de candidaturas independientes y la presencia de observadores electorales es la siguiente. Por el PAN, 897, es decir, una presencia del 94.42% en las cartillas, PRI 931, lo que equivale al 98%, PRD 324 con el 34.11%, Partido Verde Ecologista de México 806 con el 84.84%, Partido del Trabajo 549 con 57.79%, Movimiento Ciudadano 502 con el 52.84% de las casillas, Nueva Alianza 851 con el 89.58%, Morena 738 con el 77.68%, Encuentro Social 324 con una cobertura del 34.11%, Candidaturas Independientes 215, lo que equivale al 22.63%. En temas de observadores u observadoras electorales, 40, lo que equivale a una cobertura del 4.21% de las casillas. El reporte de incidentes, son 75 incidentes, una variación de 4 incidentes respecto al corte informado hace unos momentos. De esos 75, 38 han sido resueltos. Compartir, como lo había dado cuenta, relacionar con cambios de lugar de casilla por causa justificada, 1. Suspensión temporal de la votación, 1. Suspensión temporal de la votación por condiciones climatológicas, 3. Suspensión temporal de la votación por otras causas, 6. Propaganda al interior o al exterior de la casilla, 25. No permitir el acceso a los representantes del partido político, 2. Ciudadanos o ciudadanos que votaron sin credencial de elector o sin estar en lista adicional, 19. Ausencia prolongada de un funcionario, 9. 1. Por obstaculización por parte de la representación del partido político, con la intención de influir en el voto. 3. Por la obstaculización de otras causas. Y 5. Por la obstaculización por personas ajenas a la casilla. Ese es el corte en el segundo informe del FIGE, ya con los datos recabados de la totalidad de las casillas de las 950. El FIGE estará abierto hasta las 3 de la mañana, por lo tanto, podrá seguir teniendo modificaciones en el tema de incidentes. Es donde podremos estar monitoreando si existen algunos cambios. De igual manera, estaremos compartiendo al primer consejo los cambios y las modificaciones que se estén presentando. Se preguntan a los presentes si existe algún comentario que quieran compartir en esta mesa. Adelante, comisionado. Sí, buenas tardes, ya casi noche. Me gustaría hacer la manifestación, que me mandaron el reporte que hace aproximadamente dos horas detuvieron a dos simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México en la ciudad de Tecomán. Sus nombres son Elsa Romero y Sergio Gómez. Simplemente considero que es una conducta reprochable y cuando fueron a pedir información de por qué se había detenido, no los pudieron atender en la Secretaría de Seguridad de Pública en Tecomán porque era un caos. Había partidurías viniendo y trayendo gente y demás. Me comentan que al parecer son simpatizantes tanto del Verde como del Partido Revolución Institucional y pues creo que es una conducta reprochable porque aparentemente están utilizando instituciones de seguridad pública para opacar la jornada y creo que eso no es lo correcto, ¿verdad? Es cuanto. Gracias, comisionado. Tomamos nota dos personas en el municipio de Tecomán. ¿Alguna otra intervención? Bien, si no hay información en este momento que estar sometiendo aquí a discusión en pleno, propondría en este momento un receso de una hora, a partir de este momento hasta las 20.40 horas, por lo que solicita el secretario ejecutivo tenga a bien someter a consideración de este consejo la declaratoria de un receso hasta la hora señalada o antes de ella en caso de resultar necesario. Con gusto, presidenta. En términos del artículo catorce, segundo párrafo del reglamento de excepciones de este consejo, que diré a las consejeras y consejeros electorales que si están a favor de la propuesta de decretar un receso a partir de este momento, se sirvan a manifestarlo de la manera acostumbrada, por favor. Informe a la consejera presidenta que el receso ha sido aprobado por unanimidad. Gracias. La recomendación permanecerá en las instalaciones del instituto. Amigos de Archivo Digital, pues estos son algunos datos que se están virtiendo en esta sesión permanente del Instituto Electoral del Estado de Colima. Como ya lo escuchamos, 70 irregularidades que se han presentado posterior al cierre de las casillas, las cuales se han ido subsanando conforme a las personas o los electores han realizado este tipo de acciones. Continuamos con esta información más adelante por parte de Archivo Digital.